La enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC tuvo su conmemoración mundial este jueves y por eso en el hospital de Pérez Celedón organizaron un stand informativo para que las personas conozcan sobre el padecimiento y también se incorporen a la clínica de cesación de fumado que tiene el centro médico. Hoy tenemos un stand donde estamos celebrando el día mundial del EPOC y aprovechando también entonces tenemos información de la clínica de cesación de tabaco del Escalante Pradicha. Estamos instando a los pacientes a que se acerquen y se inscriban tanto los que fuman tabaco como los que vapean. Esa es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que muchos de nuestros pacientes padecen, ¿verdad? Está muy asociado con lo que es el fumado y ahora también con lo que es el vapeo. Entonces, aprovechando esta fecha es que estamos instando a los pacientes a que se inscriban. La idea fue compartir información para los usuarios, en especial jóvenes, que usan los vapeadores. Los jóvenes estamos tratando de dar mucha información porque como ustedes saben ya salió el primer caso en Costa Rica, ¿verdad? De un joven de 16 años que tiene pues ya problemas pulmonares que ha estado hospitalizado por mucho tiempo y eso es este producto del vapeo, que estamos viendo que está muy de moda en jóvenes y que aparte de eso tiene efectos secundarios muchísimo más rápidos que el tabaco. Las personas que se acercaron al stand destacaron la importancia de conocer sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la clínica de cesación. Ah no, muy bueno. Muy bueno porque eso ya es bueno para la salud, para la persona que fuma. Yo tengo un hijo que es muy, muy fumador y eso pasa a mi esposo todo el tiempo peleando que eso es malo para los pulmones y para la salud y para todo. Es muy bueno eso que tienen ahí ellos, ese proyecto. Que sí me interesa por lo que, bueno, más que nada, pues yo ya, yo jugué un tiempo, hace mucho yo lo sé, pero por la juventud que está muy equivocada, está muy, pues está ilusionada de la vida y le decía yo a ellos ahorita que lo más triste que es trabajando y pagando por matarse porque eso es matarse no es lentamente, es fumado, es allá que es muy malo. Y ahora estábamos viendo el caso nuevo que tenemos de esa carambada que se mete por la boca y echa un humo blanco, eso es otro veneno y sigue para adelante y da lastia para la juventud que es el futuro del día de mañana y que no tomen medidas ni hagan nada por ellos porque es el día de mañana no se sabe qué va a pasar con semejante. Pero con solo el cigarrillo que sea, porque yo tengo casos, en mi caso tengo hijos que fuma, estaba ahí un pulmón. Tengo un hermano que tiene los pulmones del color de la camisa, los pulmones los dos ya. No, no, ahí se anda cambiando porque el de arriba lo tiene jalando aire, pero eso está muerto en vida y tiene 80 años ya, 71 años, pero él no deja fumar y si hay 100 cigarros, él se lo fuma como si nada y eso es un pecado bueno, o sea, de que contamina uno a otro, si uno se mata, se mató, pero está matando a medio mundo. Esta es la boleta que tienen que llenar las personas que quieran incorporarse a la clínica de cesación del fumado que tiene el hospital Fernando Escalante Pradilla. La clínica está en el hospital, trabajamos todos los jueves, son dos horas aproximadamente, para inscribirse, se acercan a trabajo social, nos llenan la boleta de inscripción, pueden inscribirse, digamos, personalmente o también recibimos referencias, ¿verdad?, de los EVAIS, algún paciente que ha sido referido por medicina y en periodo de inscripción nosotros llamamos a los pacientes, hacemos las entrevistas y los guiamos, ya sea que nosotros lo hagamos en el taller grupal o en el taller individual para ayudarle entonces en el proceso de cesación. Las personas que se unan a la clínica llevan un taller de ocho semanas. La clínica, el taller dura dos meses, entonces durante estos dos meses atendemos en promedio diez pacientes, de ocho a diez pacientes. Se inscriben un poco más, sin embargo, en la marcha hay unos que siempre desertan, pero terminamos con un promedio de ocho o diez pacientes. Para más información sobre la clínica de cesación de fumado, tienen habilitado el número 27870759.